Hola, hola, mi nombre es Jornis del Toro Sintra y soy un aprendiz en Cincinnati Ballet. Yo soy de Cuba. Desde chiquitico me gustaba mucho bailar y entonces me decidí por la Escuela Cubana de Ballet. Bueno, la verdad fue una pasión muy grande el bailar y entonces fue una decisión bastante fácil porque era lo que me gustaba. Entonces era como seguir mis sueños, lo que a mí me gustaba y ya. Bueno, mi entrenamiento fue muy difícil, eran varias horas al día, pero después de todo estoy muy agradecido con la Escuela Cubana de Ballet. Es increíble ser un hispano y bailarín porque con la danza podemos expresar lo que queremos decir. Es como si fuera otro idioma. Pienso que es un papel muy importante el invitar a la comunidad latina a nuestros shows y a formar parte de nosotros como institución Cincinnati Ballet. Yo estoy muy agradecido con toda aquella persona que haya aportado algo a mi formación como bailarín. Y muchísimas gracias. Yo estoy muy feliz de cómo mi carrera ha sido y pienso seguir creciendo cada día como bailarín.